¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy 6 Pixel Remaster que está presente en este recopilatorio de Final Fantasy Pixel Remaster, ¿vale? para Nintendo Switch. Nos parece genial, una pasada. Esperamos que estéis disfrutando de la serie tanto como nosotros y vamos con el episodio de hoy. Muchísimas gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirme en redes sociales y vamos allá. Vale, pues ya tenemos el control. Vamos a hablar. Ya que os hemos llegado a la isla Media Luna, tras bajar a Tierra formaremos dos grupos. Yo iré con Celes, Alan, mira que bien. ¿Te tocará ir con Locke y Shadow? ¿Por qué? Si encontráis cualquier indicio del paradero de los Spurs, no tardéis en hacérnoslo saber. Vale. Vale, ya seguiremos con la conversación de la lucha la próxima vez que nos veamos. ¿Nos movemos? Shadow. Y el perrito. Ah, Locke. ¿Eh? Eh, yo... Vamos. ¡Uno! Bueno, le iba a decir como que lo sentía, ¿no? Vale, qué complicado es eso, qué complicado. Nada, es al final se darán ahí un abrazo. Vale, entonces ya hemos llegado a esta parte. ¿Dónde estamos? ¡Ah, claro! Aquí no habíamos llegado. ¿O sí? Bueno, habíamos llegado a la parte esta de la cueva, claro, efectivamente. Sí, 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 sí. Efectivamente. Oye, pues se han pegado ahí un ratillo, ¿eh? Para llegaros aquí. Aquí no habrá nada. ¡Ah, sí! Hay un pueblecito. A ver... A ver... ¡Tamasa! ¡Tamasa! ¡No! Es Tamasa, ¿eh? El pueblo de la masa. ¡Bienvenidos! Eh... A ver qué podemos comprar. ¿Podemos comprar algo? ¡Oh, mira! Tiara y el modo dorado. Sí, yo creo que Tiara mejor, ¿no? Porque... Ah, bueno. ¡Velo misterioso! Sí, yo creo que mejor ve lo misterioso, sí. Uno. Faja de vigor. Manto de Gaia. Pues... Sí. Fajo de vigor. Faja de vigor. Porque luego está... Coraza Aurea. Sí. Este, yo creo. Bueno, compramos dos que invita a la casa. Eh... Y ya está, ¿no? Bueno. Sí, ve lo misterioso si lo hemos comprado. Vale. Equipo. Optimizar. Ahí está. Optimizar. Vale. Sí, porque Sado ahora mismo no tiene presas ni nada. Pua. A ver. Vamos a poner... Sí, guante de Genji. Se ha optimizado en el equipo. Vale. Y aquí... Anillo de paz. Contra piedra. Contra veneno. Pff, yo que sé. ¿Guante de mitrilo? Vale, pues dos guantes. Bien. Vale. Eh... Salimos. Vale, vamos a comprar algún arma interesante. A ver... Bueno, sí. Si es que hay alguna interesante. Ataque... 111 más. 111, sí. Ese puede... Este puede estar bien. Sí. Ojo de halcón. Compramos uno. Y a nosotros mejor en algo, no. No mejor en nada, vale. Entonces, equipo. Lock. Optimizar. Ojo de halcón. Vale. Pues listo. Eh... A ver. Aquí ya hemos hecho un poco lo que teníamos que... Que hacer, ¿no? En todos los pueblos. Aquí están las camas. Podemos descansar. Eh... ¿De dónde ha venido esa voz? ¿Qué voz? Ah, ¿y eso? Mamá, me duele. Voy a... ¿Qué? Eh... ¡Qué curioso! Que hoy justo no lleve medicinas encima. Voy a casa por unas cuantas. Mamá, ¿por qué no usas cura? Y va a usar cura, ¿eh? ¿Podemos entrar? No, por aquí no podemos entrar. ¡Ah! ¿Y por qué no usa...? ¿Y este? ¿Qué se nos ha perdido por aquí? ¿Este quién es? Un venerable anciano que dedicó la vida entera a descubrir los secretos de los monstruos. Estrago. O sea, la verdad que hace... Esto seguro que hace algún estrago. Mmm... Hacía años que no escuchaba esa palabra, de Spurs, ¿no? ¿Entonces sabes algo de ellos? No. Yo no diría tanto. No tengo ni repajolera idea. Pues vaya, hombre. Aquí hay gato encerrado. Seguro que sabe algo y no nos lo quiere decir. ¡Abuelito! ¡Ja! ¿Y quiénes son estos, no? ¡Oye! ¿Se puede saber qué haces, jovencita? ¿Y este quién es? Sus dibujos... Perdón. Sus dibujos todo lo captan. La luz, el agua, la montaña. Incluso la verdadera esencia del corazón de la gente. Vale. Realm. Vale. Pues confirmar. Perfecto. Realm. ¡Abuelito! ¿Quiénes son, amigos? ¿También saben usar magia? Silencio. ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué perrito más mono? Déjalo o te bordará. A tu habitación. ¿Por qué tengo que irme a la habitación? ¿Cascarrabias? Porque sí. Venga. Vale. Y le sigue. Parece que se ha encariñado con el perro. ¡Bú! ¡Ja, ja! Y cierra la puerta. A ver, venga. Vaya con la niña. Venga, confiesa. Mis disculpas. No pasa nada. Qué raro. A mi perro no le gusta la gente, ¿no? De todos modos, siento que no os pueda servir de demasiada ayuda. Vaya hombre. Esto no es más que un pobrecito común y corriente, como cualquier otro. No creo que podáis averiguar nada sobre eso se expensa aquí, en Tamasa. O igual sí. Hay algo en este pueblo que no acaba de convencerme. ¿Y si damos una vuelta por sus calles? Sí. Perdona las molestias. Lamento no haberos sido de ayuda. Interceptor. Ah, tiene que venir el perrito. Ahí viene. ¡Chao! Vale, y nos vamos. ¿Y esta? ¿Conoces a Raelle? Es pintora. Estoy pensando en posar para ella. Qué bien. ¿De dónde ha venido esa voz? Otra voz. Sí, sí. Aquí pasa algo muy raro, ¿eh? ¡Piro! ¡Oye va! ¡Piro! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Je, je! A ver, amigo. ¿Dónde estás? Ah, ya se ha marchado. Ya se ha marchado el chavalín. ¿Esto qué es? Ah, esto es los establos. No, ¿esto qué es? Bienvenidos. Ah, las preseas. No voy a comprar preseas ahora. Vamos a averiguar qué demonio está pasando aquí. Anda, no estamos acostumbrados a recibir visitas de forasteros. Hmm. ¿Y el pozo este se puede mirar? No, no hay nada. ¿Has ido a ver a Estragón? El posadero quizás te haga una rebajilla cuando sepa que le conoces. Ah, qué bien. ¿Y por aquí? Ah, ¿qué habrá aquí? Calzada del patriarca. Bienvenidos. ¿Magia? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¿Magia? ¿Qué es eso? Oye. ¿Cómo que magia es eso? Si lo sabes. Si lo sabes, amigo. No nos engañes. No nos engañes. Vale. Y por aquí... Aquí parece que no hay nada más. Qué misterioso. Este pueblo es muy misterioso, ¿eh? Pero... ¿Podremos entrar otra vez aquí? ¿Qué día tan bonito? Ven a jugar cuando quieras. Sí, pero... ¿Y aquí podemos entrar? Ah, mira. Podemos subir por aquí. Pero no hay nada, ¿no? ¿Y aquí? Tampoco. Aquí... Sí, aquí pasan cosas muy extrañas. Pero... No hay nada aquí. Sí, pasan cosas muy, muy raras. Muy, muy raras. Vamos a hablar con el de la cama este. A ver. El de las camas. A ver, tú. Un guil por una noche. Qué sospechoso, ¿no? Un guil. Eso es muy sospechoso. No, pero sí, sí. Parece que... Que es honesto. ¡Uh! ¡No, no me fastidies! Ah, vale, vale. Pensaba que no estuviera mal robar. Este es el... ¿Tenéis que ayudarme, Realm? ¿Ah? ¿Le ha pasado algo a Realm? Hay... Claro, hay una casa en un incendio del pueblo. Claro, mi nieta tiene fuego. Ni siquiera puedo decir algo que tenga sentido. Eso es verdad. Ahí estamos de acuerdo contigo. Por favor, salvadla. Claro, porque es el chico ese que está usando Piro, ¿no? ¿Y Sado? ¡Sado! ¡Espabela! Nah, ahí se queda. El... Es muy misterioso, ¿eh? Ya solo el propio nombre de sombra. Interceptor. ¿Dónde estás? Incendio aquí. Este es el incendio. A ver... ¡Mi casa! Pero ahí no puedo entrar. A ver... Realm está dentro ya, pero no nos dejan entrar. ¿Se asomará por ahí por la ventana o qué? ¡Uy, bo! ¡No! ¡No! ¡Ja! Los gestos. ¡Realm! Venga, ahora sí podremos entrar. ¿Qué haces? ¡Fuera llamas! ¿Y por qué no lo has usado antes, Merluzo? Y está prohibido usar... ¡Ah! Está prohibido usar magia. ¿Magia? ¡Me da igual! ¡Reno está ahí dentro! ¡Claro! ¡Fuera llamas! Claro, hombre, es que es para salvarla. Pero no funciona. ¡Alcalde! De acuerdo. Puede que no tengamos elección. Retroceder. Ah, ahora será el alcalde el que haga algo, ¿no? Bueno, o entre los dos. O entre todos. ¡Ah, entre todos! ¡Fuera llamas! Bueno, no, es solo él, pero no sé si lo ayudarán. ¿No? ¡Fuera llamas! Pero no hay manera, ¿eh? ¡Ah! Cada uno sí, cada uno lo está usando, parece, sí. ¿Ves? Es que no lo van a conseguir. El incendio está muy avanzado. Había un montón de baras, ignias, almacenadas en esa casa. Voy a entrar. No, entraremos nosotros. Espera, te acompa... ¡Ah, te acompaño! Yo también. Va en contra de mis principios dejar a un anciano a su suerte. Será grosero. Bueno, pues entonces ahora vamos con el anciano este. ¡Deprisa! Venga, que sí. Vale, pronto todo se da pasto de las llamas. En cualquier momento la casa se puede venir abajo. Tenemos que darnos prisa para encontrar al realm. Vale, no tenemos cuenta atrás, parece. Vale, ¿tenemos que ir esquivando el fuego o qué? ¡Ah, son enemigos! ¡Ah, claro! Es que son los booms estos. Bueno. Claro, espera, estoy con este. Tenemos que usar la magia de... Como era de fuego. ¡Ay, que he usado pura sin querer! ¡Qué torpe! A ver, bagaje. Eh, rabaja. Bueno, venga. Esto, por ejemplo, sí. Aliento a foso. A atacar. A ver si hacemos algo. Bueno, bien, hombre. Claro, esa es la idea. Sube de nivel. Vale. Entonces sí podemos avanzar. Por aquí, ¿vale? Otro enemigo. Pues nada. Vamos a tener que hacer lo mismo. Atacar. Atacar. Y bagaje. Vale. Sí, con el bagaje nos lo cargamos de un golpe, parece. Eh, sí usa... Parece que sí consume los... Los puntos estos mágicos. Pero bueno, tenemos 263. ¿No? Parece... Bueno, creo que sí. No lo sé, porque... Claro, como no te pone magia... Creo. No sé si a la mujer es lo mismo. Vamos a esquivarlo. A ver, por aquí. ¿Eh? Claro. Ahora estamos rodeados. Vale. Rodeados. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, tenemos que curar al estrago, por cierto. Porque si no... Ahí. Eh... Sí. Bagaje, sí. Aliento a Cosa. Y también a Locke. Tenemos que curar a Locke. Bueno, a Terra. Es que tenemos que curar a todos. Vale. Ahí nos cargan... Nos cargan estos dos. Ok. A ver, cura. Vale, se cura a Locke. Ahora se curará... Eh... Terra. Ahí. Vale, bien. Ahora sí. Y ya... Con esto nos cargamos a estos dos. Perfecto. Bueno, cura es más a falta. Eso es. Vale. Vale, subimos de nivel. Bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. A ver, que haya... Ah, lo que por... Por ahí no podemos entrar. O sea, tiene que ser a la derecha. Bueno, pues nada. A ver, rodeados. Otra vez. A ver. Magia, curar. Sí. Ahí, curar. Ahí. Y aliento a Cosa. Sí, sí. Es que si no, nos están haciendo bastante daño, eh. Bueno, no tanto como otros. Pero bueno, vamos a atacar. Y... Atacar. Vale. Bien, bien. Perfecto. Aliento a Cosa. Bueno, no hacía falta yo que era el aliento a Cosa. Pero bueno, venga. Vale. 1936. Qué brutalidad. Y subimos de nivel, eh. O sea, esto está muy bien. Esto está muy, muy bien. Bien. Vale. Otro enemigo. A ver, atacar. Oaje. Sí, de momento vamos bien. Sí, igual Strava habrá que curarlo en el siguiente turno. Ahí ponía defensa. No sé por qué. Porque le he dado mal. Le he dado mal sin querer. Ya me pasó en algún otro episodio. Ahí está. Sí. Vale. Log igual habría que curarlo, sí. Vamos a ver. Ahí. Trava. Es que es esta de aquí. Y ahora por... Igual será la primera. Vale. A ver si ahora tenemos magia. Magia, curar, log. Vale. Magia, curar... Strava. Y va. Bien. Bueno, lo tonto, lo tonto ya solo tiene 131 de puntos mágicos. O puntos de magia. Venga. Ya con esto tienen que morir. Bien. Perfecto. Bueno, bueno. Es que estamos consiguiendo mucha experiencia aquí, eh. Es que me sabe mal avanzar sin derrotar a estos porque estamos subiendo bastante de nivel. Ahí, atacamos. Venga. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar estos momentos en los que se puede subir bastante rápido. Mira que... Ah, sube de nivel, eh. Ah, es maravilloso. Muy bien. Vale. Y si vamos... Mira, aquí queda otro. Ahí. La verdad es que está muy emocionante, eh. Está muy, muy emocionante. Pues ya le quedan 87. Claro, tengo que... Tengo que tener cuidado, eh. Tengo que tener cuidado. Ah, tengo que tener cuidado porque ya... 65 le quedan, claro. Bueno. Pues ya hemos subido ahí un par de ellos fáciles. Vamos a ir por esta, a ver. Y ahora vamos por la segunda. Mira, aquí llegamos a un cofre. Vala gélida. Vale. Eh... Equipo... Eh... Optimizar... Vale, no. Este es mangual. Vale. No. De momento aquí parece que ninguno de estos lo necesita. ¡Ish! Bueno, otro. Nada, vamos a intentar atacar normal. Espera. Vamos a atacar. Y atacar. A ver, el primero no le va a hacer mucho realmente. Porque está pensado para ataques mágicos. Bueno, mira, pero ahora sí, bien, eh. También, también vale. Aquí, para curar. Y a esta. Vale. Ahí nos curamos. Perfecto. Y ahora atacamos. Vale, ya está. Iniquidado. Perfecto. Vale. Y por aquí... A ver, por aquí habrá... Ah, unas escaleras. Vale. Yo creo que estará por aquí, ¿no? ¿Eres tú quien ha causado el incendio? Bueno. No me digas que es un boss. Sí, es una especie de boss, ¿no? Eh... Bueno. Libra, piro... Drenaje... No, piro realmente no, ¿no? Trance. Baje. Ahí. Magia, drenaje, piro, cura... Eh... Cura... Sí. Cura. Magia. Ah, es que piro no nos sirve de nada. Vale. Y podemos, eh... Teníamos algo más. Fila defensa, ¿no? Pues atacaremos. Vamos a usar este también. Y aquí... Nos han hecho daño. Oye, va, sí, a este. Que sí, sí, hay que curarlo, ¿eh? Vamos a darle además a Revitalia. Para que vaya curando poco a poco. Ya no podemos usar aliento acuoso. Pero sí podemos usar un éter. Usamos un éter. Cura. Sí, vamos a curarlo más. Vale. Sí, sí, nos están quitando de vida, ¿eh? A ver, magia... No. Y aquí tenemos algo más. Vamos a atacar. Simplemente... Bagaje, aliento acuoso. Y atacar. Venga, a ver. A ver cuánto lo hacemos. Bueno, no es que sea mucho. Nos cargamos a los otros acompañantes, pero... Vamos a tener que curar, ¿eh? A ver... Sí, aterra. Aterra urgentemente. A ver, magia, curar... Ahí. Ahí está. Vale. Puff. Está... Sí, puede ser un poco duro, ¿eh? Porque me confié... Pero bueno, tenemos éter. Tenemos éter para... Para mejorar eso. A ver, vamos a usar... Éter... Aquí. Estrada. Para que tenga. Vamos a curar... Alok. Bola de fuego. Vale. Bagaje, aliento acuoso. Vamos a ver si con eso le vamos haciendo... Haciendo algo. Vale. Y nada. Curaremos eso otra vez a Terra y a Locke. Terra... Llamarada. Bueno. Aliento acuoso. Curar... Ahí. A Locke. Sí, es mejor ir curando poco a poco. Porque si no... Lo pagamos caro, ¿eh? A ver... Objetos... Pues de nuevo éter... A este. Hypnosis. No me fastidies. No me duermos a nadie. A ver... Eh... Atacar... Aquí... Yo creo que el objetivo es el central, ¿no? El grande. Eh... Trance no lo podemos usar. Sí, magia. Bueno, a ver cómo van estos... Bien. Van bien, ¿no? Pues atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Eh... Sí, pero... Algo le pasa al tío ese, ¿no? Algo le pasa al tío este... Como que... Que tenía furia. ¿Puede ser? Algo de eso. Y que entonces no lo podemos controlar. Porque está ahí como de color rojo. Pero bueno. Nos lo hemos cargado. Subimos de nivel. O sea... Sensacional. Vale. Y a ver qué pasa. Bueno, ahora rescataremos a la chica, ¿no? ¿Dónde está? La está buscando y no la ve. Eh... Ren, ¿dónde estás? Ahí está con el perrito. Y el perrito le está ayudando, ¿no? Parece. Dice... Por aquí, por aquí. Ren. Oh, ya es tarde. Uy, guay. ¿Y ahora? Pero saldrán... Saldrán de ahí de alguna manera, ¿no? Bueno. Todos los enemigos. Y vendrá Sado. Ahí está. Ahí viene Sado. Ahí viene Sado. Venga, Sado. Encárgate tú. Que a mí me da la risa. ¡Ja! ¡Qué maravilla! El toque ninja, ¿eh? ¡Qué maravilla! Se los carga ahí a todos en un suspiro. Mira, supongo que queréis salir de aquí. ¡Bomba de humo! Toma ya y nos saca a todos. ¡Qué gran el Sado! ¿Estás bien? Sí, gracias, abuelito. No me las des a mí, sino a esta gente. Gracias. Supongo que ya no tiene sentido seguir guardando el secreto. Entonces, todos los aldeanos pueden usar magia. ¿Qué está pasando aquí? Esta es la aldea de los magos. Hace muchísimos años, los humanos obtuvieron poderes mágicos gracias a las magicitas. Todos aquellos que fueron capaces de dominarlas recibieron el nombre de magos. Creía que habían pasado a formar parte de mitos y leyendas. Tras la guerra de los magos, los spells se ocultaron más allá del portal sellado. Recluidos en un mundo ideal, olvidaron el temor que les causó ver sus poderes arrebatados. Los humanos que sobrevivieron a la guerra, marcados por la tragedia, rehuyeron a los magos. El miedo que infundían los magos fue la causa que propició su persecución por doquier. Fueron aniquilados como si de una plaga maligna se tratase sin ser siquiera juzgado justamente. Y eso que lo único que les diferenciaba de los demás eran sus habilidades mágicas. Los pocos que consiguen sobrevivir a la caza de magos encontraron ha sido aquí. Nuestra herencia ha ido disolviéndose en las arenas del tiempo, pero aún perdura. Aunque haya adoptado diferentes formas de expresión. Solo por curiosidad. ¿No te gustaría ayudarnos? Acabais de encontrar unos spares, ¿no? Pues os debo una después de lo que habéis hecho por mí y por Ren. Vale, buscaremos juntos a esos spares. Mira que hayan. Yo también quiero ir. No, ni pensarlo, jovencita. Carcamal. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Si han pasado por aquí, puede que hayan ido a las montañas del oeste. Pero ahí estuvimos ya, ¿no? ¿Y por qué ahí? Porque esas montañas rebosan de energía mágica. Además, si nos ceñimos a la leyenda, aquella región es sagrada para los spares. Tras perder el juicio, puede que la magia que emanan las montañas les llevaran hasta ellas. Vale la pena comprobarlo. O sea, las montañas del oeste. Bueno, pues muy bien. Muy bien. A ver... Ah, mira, otra conversación. Iba a mirar cómo andamos de vida. Pero yo creo que tendremos ahora lo máximo. Vale, él se lo está agradeciendo a Sado, al perrito... No os hagáis una idea equivocada. Solo quería recuperar a mi perro. Ja, ja. Qué gran desastre. ¿Te vas? Tengo mis propias teorías acerca del paradero de los spares. O sea, se marcha. Interceptor. Ala, y se marchan. Muy solitario, ¿no? Este... Este Sado. El perrito. Qué simpático. Vale, cara. Y la niña pues es triste, ¿no? Vale. Pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que podemos ir por aquí. Vamos a ver. Claro, salimos al mundo. Venga, pues entonces vamos a ir por aquí. O sea, tenemos que ir a estas montañas. Pero igual se... No, por aquí no podemos ir. Pero por aquí sí. Pero aquí ya estuvimos, ¿no? Entiendo. Bueno, vamos a entrar. Es que a lo mejor lo vemos de otra manera. Puede ser. Me acuerdo del Spare. Sí, es que esto no lo cogimos. Vara sanadora. A ver... Equipo. Eh... Optimizar. Vale. Barra sanadora. Perfecto. Y... Claro, es que aquí hay varias puertas. ¿Y por aquí? Aquí hay un puente. ¿Y por arriba qué pasará? ¿Otro puente? Pues qué locura, ¿no? ¿Y por cuál tenemos que ir? Vale, porque por ahí... ¿Y por aquí? ¿Cuál es el Esper? Mmm... Ah, aquí hay... Ahí hay un cofre, pero no podemos llegar. Bueno, será por esta cueva igual. Sí. Por esta cueva... ¿Quién es ese? Mmm... ¿Quién es ese? ¿Y eso? ¿Qué es esto? Estas son... Las estatuas de la tríade marcial. ¿La tríade marcial? Hay unas letras grabadas detrás de estas estatuas. Bueno, ¿y qué es eso de la tríade marcial? Eh... Son los... Ah, está la niña esa. Son los tres dioses responsables de la creación de la magia, tal y como la conocemos. ¿Entonces son los dioses de la magia? Sí, podrían llamarse así. Este lugar rebosa magia por todos lados. A esos tres dioses se les debe la creación de la magia y por tanto de los Espers. Una vez oí que los Espers confinaron en un santuario las figuras de los tres dioses. Quizás sea así. Eh... O aquí, ¿no? La magia de las estatuas ha debido de atraer a los Espers hasta este lugar sagrado. ¿Y qué pasó con los dioses después de que crearon los Espers? Al parecer se cansaron de combatir y decidieron que lo mejor era petrificarse. Las leyendas los ubican más allá del portal Seyalo, sumidos en un sueño infinito. ¿No será la magia de los dioses dormidos la que sostiene el portal que une los dos mundos? Hmm... Si realmente fueron las estatuas las que atrajeron a los Espers, puede que estén cerca. Por ahí, ¿no? ¿Vale la pena comprobarlo? Ahí está la chica. ¿Vale? Fueron creadas como tributo a los dioses. Y sus efigies servirán de advertencia a futuras generaciones. Así se respetará el eterno descanso de las tres deidades que descendieron de los firmamentos. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto me acaba de llevar! No me fastidies otra vez el... Ya no sé quién es más cansino. ¿Si Kefka o Ultros? Estas estatuas brillantes son para mí. No me fastidies. A ver si con ellas Siegfriedo me muestra un poco más de respeto. ¡Oh! ¡Qué brillo! ¡Qué fulgor! ¡Qué poderío! No, 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 de ninguna manera. Tú, Chipirón, ¿cuándo vas a aprender? Mamá Pulpo solía decirme que era lento aprendiendo, pero al menos nunca suspendí nada. ¡Qué cansino este tío, eh! ¿Quién dijo que no volvería? No, no, no. Es que es un cansino total y absoluto. Aliento acoso. ¡Hala! Bueno, aliento acoso igual aquí no sirve mucho, eh. Atacar. ¡Jaj! Eh... ¡Piro plus! Yo qué sé, ya no sé ni qué usar. Aliento acoso igual lo curamos sin querer. ¡Sí! Lo curamos sin querer, ¿ves? Ya sabía yo. ¡Ah! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe soy! ¡Qué torpe soy! Que lo hice sin querer. Pedrada. Una pedrada, venga. Una pedrada, sí, ¿no? A ver... Por el momento aguantamos, pero... Habría que empezar a curar, eh. Venga, piro, piro. Con piro no lo curaremos. Vale, falló la tinta. Venga, pedrada también. Ahí te va. Bien, piro sí. Piro es la idea. Vale, curar... Vale, esto no parece muy complicado. No parece muy complicado. Pero bueno, no hay que... Nunca hay que confiarse, eh. Bueno, estrago, estrago. Está ahí sufriendo, eh. ¡Uf! A ver, pedrada... Vale, ya se curó. Y ahora falta a terra. Hay que curar a terra. No sé cuánta vida tendrá, pero... Vamos a curar a terra. Ahí. Ahora, atacamos. Venga. Ahí está, rezando el perro. Vamos a atacar. Ya está. O está... Ha modificado su cuerpo. No me fastidies. ¿Y ahora? Cuidado con los ataques alimentales que utilices. Lluvia de rocas. Bueno, pero ahora será piro igual, ¿no? Uy, Locke. Locke está sufriendo. Espera, espera, espera. No, hombre, ahora lo hemos curado. Es que a lo mejor lo curamos con piro. No me fastidies. Pues lo atacamos normal. Mira, con eso sí. Vamos a atacar. Y vamos a usar... Y vamos a usar... Ahí, con... Buah, terra, ahora está cegada. Ahí tienen las gafas esas, los gafones de sol. No, no, no. Está destrozando. ¡Bueno! Y falla, acaba. Terra falla. No, tenemos que curar al otro, tío. ¡Buah, qué malo! ¡No, no, no, no! No te lo cargues, no te lo cargues. Se lo cargó. Ya sabía. Se lo cargó. Bueno, mira, ahora sí es más difícil. Ahora sí es más difícil. Y claro, como no tenemos aquí habilidades ni nada. Porque ya no sé si... Oh, no. Terra. Cura. Cúrate. Tendremos que intentar revivir al tío ese. Que creo que irá con Lázaro. Y seguir atacando, claro. Es que si no... A ver... Lázaro. Sí, sí, revivir. Porque es que con dos... Lo vamos a tener más difícil. Y terra. No, hay terra. Ah, no, ya no lo machaca, hombre. ¡Pua! Cura, hombre. Y ataca normal. La terra. Y luego, ahora me paso el combate curando. ¡No! ¡Bua! ¿Qué barbaridad? ¡Pua! Y ahora la terra. Machacada. ¡No! Ahí va. Este no puede atacar. Lo estoy curando. Lo estoy curando. ¡Pua! Esto tiene... Tiene peor pinta, ¿eh? Ya no tenemos... Ya nos lo jugamos todo por el todo. Pero le hemos curado un montón. Nos va a matar. ¡Je! ¡Nos va a matar! Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? ¡Hala! ¡No, no! No, no. Lo estoy curando. Esto... ¿Qué se hace? Esto ya no tiene remedio. Hombre, sí. Puedo usar una cola de Fénix. Pero no sé lo que... Cuala de estado de Kou. Pero... Es que no lo va a machacar. Mira, ya no dejaba con nada. ¡Pua! Nada, hay que repetir el combate. Hay que repetirlo. ¡Je! Ya lo sé. Es que, claro, como tiene la vara esta sanadora... Pues cada vez que la atacaba cuerpo a cuerpo... Le estaba curando. Y no me había dado cuenta. ¡Ay! Venga. Nada, hombre. No pasa nada. Lo repetimos. Venga, hombre. El grupo ha caído. Que sí, muy bien. Sí. Continúa. Venga. Vale. A ver. Sí. Ahora esto hay que saltar. Lo que sí. Estas son. Tal, tal, tal. Vale. Magia. Vale. Acá. Que aquí nos están contando todo esto. Quizás sea así. Vale. Venga. Vamos. Vamos. Rápido. Rápido. Sí. Que vale la pena intentarlo. Pero es que ahora es justo cuando sale Ultros. A ver. Sí. Estos tienen prácticamente toda la vida. Lo que ahora este tío es Trago. Ataque más... Claro. Es que es ataque más 200. Pero igual ahí lo curamos. Y espera. Y aquí en habilidades. Voy a revisar esto del tema de los Spurs. Porque sí. Tiene aquí a Ifrit. Vale. Este no tiene ninguno. A ver. O sea, el nadador. Convierte en misil a todos los aliados. Eso no está mal. Eso no está mal. Y esta... Eh... No. Magia no es Spurs. Eh... A ver. Causa amudez. Convierte en piedra. Bueno. No sé si en este caso nos ayudará. Otro espejo. Otro espejo. Es que no lo sé. Confusión. Unicornio igual. Ahora. Venga. Vale. Venga. Vamos. Vamos a ver cómo se nos da ahora. Venga. Ultros. Qué fastidio. Eh. Je. Qué fastidio el pulpo este. Venga. Vale. Vale. Que sí. Que sí. Venga. Sí. Quedas lento aprendiendo. Pues venga. Vamos para allá. A ver. La primera parte del combate sí es relativamente fácil. Creo que aquí sí podemos usar piro. Eh. Teleportar. No sé qué. Piro plus. Eh. No puedo usar magia. Vale. Pues nada. Vamos a atacar. A ver. Curar. Sí. Curar. Es que nos sigue quitando ahí vida. No. Pero no lo hemos curado. No lo hemos curado. No me fastidio. He cometido el mismo error. A ver. No. Este no. Este no. Este defensa. Este defensa. A ver. Piro. Vale. Piro. Defensa. Piro. A la base de piro. A la base de piro. Eh. Defensa. Bueno. Recuerda a este pobre muchacho. Vale. Defensa. Eh. Piro. Y curaremos también a... Sí. Ahora tenemos que curar a... Objetos. Ultra poción. Ahí. Y... Ya es esto. Que podríamos haber atacado. Pero bueno. Es que ahora cambia. Ahora cambia de estado. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuidado con los ataques elementales que utilices. Vale. Por eso ahí nos curamos. Vale. Y si atacamos normal. Prisa. Si con este... Este defensa. Si atacamos con Terra y con Locke. Te voy a dar la del pulpo. Yo creo que... Si atacamos con Terra y con... Y con Locke. Cuerpo a cuerpo no pasará nada. Vale. O sea. No pasa nada. No le curaremos. Defensa. Pero sí. Tenemos que curar. Tenemos que curar a Locke. Lo importante es no curar a... A Ultros. Vale. Vamos a curar... A Terra. A ver. Y si no usamos al tío este que no... De momento no nos está ayudando para nada. Porque no puede usar magia. Defensa. Voy a usar Pyro por si acaso. Por probar. Vale. Con Pyro no lo curamos. Bien. A ver. ¡No! ¡No! ¡No, hombre! Bueno. Pero vamos a... A nadie. A ver. Cola de Fénix. Vamos a revivir ahí. Pyro plus. Bueno. Pero aquí es esto. Puedo curar. Ultra poción. Ultra poción. ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Ultra poción. A Terra. No sé que se cure el solo. Pedrada. Buah. Es que nos hace mucho daño, ¿eh? A ver, pues venga, con Pyro. Vale, ahora Terra ya está mareada. Y ahora qué pasa. Pues nada. Eh... No puede... Cola de Fénix. Con Terra. Pyro. Vale. ¡Uf! Es que no es complicado, pero es eso, sí. Ahí nos ha ido haciendo... Abuelito, te he seguido. Pero, claro, ¿qué haces? Realme. Te dije que te quedas en casa. Quería hacer mis prácticas de dibujo. Soy una pintora con mucho arte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? ¿Aún queda gente en este mundo que no conoce al Gran Ultros? Un genio preadolescente. Y un pulpo narcisista. Esto sí que es una extraña pareja. ¡Ja, ja! Oye, Ultri. ¿Posas para mí? Así podré dibujarte bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Ultri tiene nada, dices la niña. Mira, mocosa, no me llames así. Y ni se te ocurra hacerme un retrato. Vale, pues nada. La verdad es que no quería dibujarte. Está bien. Seguro que si salto desde aquí, todo el mundo se alegrará. No, pero ¿qué haces? No, Ren, no lo hagas. ¡Ja, ja! ¿Cómo te atreves a hablarle así? Como le pasa algo a esta niña, vas a saber lo que es bueno. Esto yo no... ¿Será posible? ¿Qué queréis que haga? ¡Ja, ja! Tú deja que te dibuje, ¿eh? Y quién sabe, igual sales favorecido. No se me dan bien... O sea, no dan bien estas cosas. ¡Ja, ja! ¡Qué remedio! Tito Ultra tiene muchas ganas de que le dibujes. No me puedo creer que esté viendo esto, ¿eh? No me... O sea, es que no me puedo creer que esté pasando esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a encantar! Esto es maravilloso. Muy bien. Ahora ven aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Qué? No me fastidies. Es que hay que atacar. ¡Ah, dibujo! Ultra. Pero si nos van... Es que nos van a machacar. Nos están... ¡Nos están machacando! Pero que nos están... No entiendo la misma... ¡Tentáculo! ¿Qué es? Esto no puede estar pasándome. Es que... Pero es que no... Me ha creado la del pulpo. Pero es que a nosotros nos están... Diendo la miseria. ¿Qué? Yo pensaba que nos matan. Nos matan. ¿Me habéis visto? Aquí he estado bien. Seguro que soy de mucha más ayuda que el cascarrabias. ¿Cascarrabias? Pues eso seguro que sí. Eso no lo dudamos. Tampoco va a pasar nada si viene, ¿no? Vale, está bien. Total. Tampoco te quedas en casa cuando se te dice que lo hagas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Puah! Pero que está... Estamos hundidos en la miseria. ¡Qué barbaridad! Eh... Magia. Lázaro. Estamos... Estamos... Hundidos en la más... Miseria. A ver... La más absurda miseria. Vale. Y entonces ahora... Por aquí no hablo nada. Ahora tendremos que ir por aquí. Ah, mira, aquí podemos guardar la partida. Vale. Pues venga, vamos a ir por aquí. ¡Uy! Un hueco. ¿Y ahora? ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Qué golpazo! ¿Cuál es de Spear? Ah, porque hay tres puertas. Por aquí llegamos a una. ¿Cuál es de Spear? Planta uno. ¿Y esto? Pero es que había más puertas. Tenía que haber ido por otra, yo creo. ¿Esto es un Spear? Bueno, igual tenemos que ir por todas ahora pensando. ¡Uy va! ¡Mira! Ahí sale... Un zorrito. Bueno, un lobito, ¿no? Ah, es que salen... Tres Spears. Cuatro. Cinco. ¿Qué hacen? Pues hay un montón. Nunca imaginé que hubiera tantos. Abonete, saca al Ren de Ki. Sí, por si acaso. Pero... Bueno, pero... Hablaremos en son de paz, ¿eh? Ah, porque vienen más. Nos tienen rodeados ahora mismo. Pero yo creo que no nos atacarán. No, creo. Un momento. Dice Yura. Ah, mira. ¿Y este? ¿Qué es su padre? ¿O qué? ¿Qué pasa? Siente un poder mágico increíble que emana de Terra. No es simple magia. Espero que no le dé por salir escopetada a... Perdón, hacia el cielo otra vez. ¿Qué se están como comunicando entre ellos, puede ser? Una especie de telepatía. O veremos algún recuerdo. Mira, tú no eres como los demás. Percibo que tienes el mismo poder que nosotros. Así es. Todos vosotros sois experts del mundo del más allá del portal, ¿verdad? Tenemos prohibido entrar en este mundo, pero decidimos hacer algo por salvar a nuestros amigos. Nos reunimos ante el portal y justo cuando íbamos a salir apareció Terra. Sentía la fuerza de vuestros corazones desde el otro lado del portal. Cuando Terra abrió el portal, aprovechamos la oportunidad para salir. Pero, claro, en cuanto pusimos pie en vuestro mundo, fuimos incapaces de controlar nuestros poderes. Llegamos a destruir una ciudad entera y atacar a gente inocente. A mí me ocurrió exactamente lo mismo. Cuando comencé a notar algo agitándose en mi interior, fui incapaz de controlarlo. Tiene que haber algo en vuestro mundo que mitigue vuestros poderes. Libres de esas riendas, vuestra fuerza natural se desata y os obliga a destruir. Ni siquiera nosotros estamos exentos de dejarnos llevar por la locura y cometer actos imperdonables. Lo siento muchísimo. El imperio quiere firmar la paz con vosotros. ¿Por qué no nos acompañáis? ¿Van a perdonarnos? ¿Sí? Vamos de vuelta a Tamasa para reencontrarnos con el general Leo. ¿De acuerdo? Igual es una trampa. Yo me estoy oliendo de una trampa porque me parece demasiado bonito para ser verdad. O algo pasará. O igual Kefka parece, yo que sé, que ha salido ahí de la celda con una cucharilla y tal. General Leo. Look, no me digas que se encontraron los experts. Estoy en deuda contigo. Soy Leo, general del imperio, a quien tengo el placer de dirigirme. Me llamo Yura. No tengo palabras para expresar cuánto sentimos lo que hemos hecho. Ni siquiera tenemos derecho a pediros perdón. No es necesario que sigas. Nuestra intención no era haceros venir para abroncaros. Más bien yo soy el que se avergüenza porque solo os veíamos como fuente de poder. Que cerca hemos estado de repetir la historia y provocar una segunda guerra de los magos. Tenemos que evitar que algo tan espantoso vuelva a dar comienzo. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Parece que la senda de la paz se revela por fin ante nosotros. Vámonos de vuelta a Vector. Celes. No digas nada, por favor. Di algo, hombre. Di algo. Atrévete. La cosa está que arde, ¿eh, abuelito? Son jóvenes, cariño. Venga, hombre. Un abrazo ahí. Que se vea. Ah, están ahí avergonzados. Y se ríen todos, ¿eh? Mira cómo se miran con esos ojitos. No me fastidies. No me fastidies. Kefka. Es que tenía... Es que no podía ser... Tenía que ser Kefka. ¿Ve? Eso le pasa por torpe. Por mentecato. ¿Os apetece ver un festival Magitech? No, no, Kefka. No, no. Vete a un circo. Pero déjanos tranquilos, por favor. Déjanos vivir tranquilos. Buah. Qué barra, mira. Cuando las cosas... Cuando las cosas empiezan a ir bien, aparece Kefka para hundirlas. Da igual el momento que sea. Kefka, ¿pero qué haces? Son órdenes del emperador. Voy a convertir a todos estos Spurs en Magitech. Contempla como espruta este filón. No me fastidies. Buah. Qué impotencia, eh. Pero si es que además no tiene ni media torta. ¿Por qué no le atacan? Bueno, es verdad porque están ahí atontados, pero... Lamentable. Está el de Ursa, es un tostón. Bueno, ahora seré yo quien os dé la grasa. Prended fuego a todos. Hombre, no. Buah. Kefka, no. Cierra esa bocaza. Buah. No me fastidies. Buah. Buah. Y ahora controlamos a este tío. Oye tú, que te vamos a dar una paliza. Kefka, no puedo quedarme impasible cada vez que cometas atrocidades como esta. A combatir. A darle una paliza. Por supuesto que sí. Impacto. O que fallo. Dale ahí, hombre. Impacto. Eso es. Electro, nos quita muy poquito. Nosotros le vamos a dar un palizo. Toma, impacto. Ala. Es que se lo merece, de verdad. Pero, pero ¿por qué no se cansará? ¿Por qué no se cansará? Hombre, yo creo que esto está pensado para que nos lo carguemos en pocos ataques. Creo yo, eh. Porque nos ha envenenado e iremos perdiendo vida poco a poco. Con impacto yo creo que le tendríamos que hacer bastante daño, eh. Ahí está. Kefka, siempre tan abnegado. Lo derrotamos y el tío se va. Es que yo no me lo creo. ¿Dónde está Kefka? Da la cara. Emperador Gestal. Acude a mi presencia. No. Mi señor. Lamento haber tenido que mentirte, Leo. Quería obtener magicitas a toda costa. No tenía alternativa, ¿entiendes? No. Pero emperador, no hace falta que sigas. Sé cómo te sientes. Eso es. Nuestra mayor prioridad es conseguir magicitas. Pero mi señor, en este caso, o sea, en este caso, ¿para qué he estado luchando? Me gustaría que guardara reposo eterno. Claro, ahora se lo va a cargar. Kefka. ¿Qué? ¿Quieres haberme derrotado? Ha sido otra ilusión. Igualita a mi Gestal. Eres una tortuga. Y siempre, siempre... Siempre serás un pardillo. Kefka, has perdido el juicio. Le diré a tu señor que he tenido que ajustar cuentas con un traidor. El Kefka este... ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡Qué mal me cae! ¡Qué mal me cae! ¡Ah! Pero es que la impotencia de... No puedes hacer nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es esta sensación? El poder absoluto. Oleas y oleas de pura energía magical. Bueno, mágica, perdón, ¿no? Mágica. El portal. Aquí se va a volver a abrir el portal. Claro, o sea, vendrán más spares. Es que se van a cargar el mundo. Y el Kefka ese yo creo que no es consciente de que se van a cargar el mundo. No sé, no sé. El tío es que está en su mundo yuppie. Cada vez salen más resistir. O sea, ayudaremos. Cada vez salen todos porque han notado que... ¡Deprisa! Más rápido. Cada vez salen todos. Bueno, no sabemos si faltará alguno por salir, pero si es que... Saldrán todos ya prácticamente. Y entonces hasta luego mundo cruel, ¿no? Bueno. Vaya locura. ¿Y ahora qué? Es que ¿ahora qué? ¡Qué maravilla! ¡Hasta ahí! Vale, sí, claro. Esa es la aldea, sí. ¿Dónde estamos? Ahora mismo, de hecho. Tamás. Mira, vaya. Veo que no ha faltado nadie a la fiesta. ¡Qué sorpresón, amiguitos! Estoy tan feliz de veros. Si me habéis traído un montón de regalos y todo. Y es justo lo que quería. ¡Magicitas! Pero yo creo que los soldados están temblando, ¿eh? Después de haberos tomado la molestia de venir hasta aquí, siento que tengáis que ser convidados con piedra... Bueno, de piedra, ¿no? Empezaremos por neutralizar vuestros molestos poderes. ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora, queridos Spurs, vamos a ver con qué habilidades me obsequiáis. ¡Buah! ¿Qué va a hacer este loco? ¿Qué va a hacer este loco? Sí, va como recogiendo una a una. ¿Y ahora qué está haciendo? Sí, sigue recogiendo. Buscas, pelea. Muy bien, cuando quieras. ¡Hala! ¡Otro combate! Ah, porque ahora... Bueno, ahora vemos eso, el combate, ¿no? Entra en un Spade y... Dale, con Pyro, Pyro Plus... Y fallo, fallo. No hay manera. Pyro Plus Plus... ¡Uy! Y encima, locura. Nada, es que... ¿Querías poder derrotarme a mí? ¡Qué bueno! Venid aquí, mis queridas magicitas. Venid y ayudadme a levantar el Imperio Magitech de Kefka. ¡Guau! Y entonces ahora que es como invencible. Toma ya. ¡Oh, qué calorcito! ¡Qué tesoro tan maravilloso! ¡Bueno! ¡Qué detención! ¿Cómo es que sois tan blandengues? Me está entrando sueño y todo. Va siendo hora de irse. ¡Guau! ¡Qué pesadilla! Este va a ser una pesadilla. Este va a ser una pesadilla. Pues que ahora que tiene todos. Con esto tengo magicitas para dar y regalar. Ahora solo me queda ir a por ese tesoro que guardáis con tanto celo tras el portal sellado. Vale, ese es su objetivo, claro. Debe ser una broma. Pues menudo panorama que tenemos ahora mismo. Menudo panorama. Claro. Pues ahí, general Leo, ¿no? Ahí pues tiene la tumba, ¿no? Ahí lo entierran. Por lo visto la gente no para de perseguir el poder, ¿no? ¿De verdad que quieren convertirse en alguien como yo? ¡Ay! Pues ya ves. Quería aprender tanto de ti. Pobre muchacho. Ahí está el perrito de Shadow. Interceptor. ¡Vaya herida más fea! Ah, porque se ha hecho una herida. Leo no ha sido el único. También Shadow usa bandijas imperiales. Habrá que ir tirando con esto, colega. Pues con alguna tirita. ¡Eres tan bueno! No te preocupes, que aquí tienes a tu amiga Ren para que... Bueno, para lo que te haga falta. Ahora me preocupan Edgar y el resto de los que se han quedado en el imperio. Espero que estén todos bien. Pues sí. ¿Qué les habrá pasado? ¿Qué habrán visto? Seguro que tiene información muy interesante. Bueno, y ahí cogen ahí esa nave voladora, ¿no? Bueno, la verdad que se... Ah, y viene hasta aquí. Ah, y viene entonces. Sí. Nos la han jugado. El emperador es un embustero. Nos habían tendido una trampa. Gracias al rey Edgar, fuimos capaces de no morder su anzuelo. Bien hecho, Edgar. La dama que nos servía el té acabó por confiarme la trama urdida contra nosotros. Tan solo bastó con ofrecerle mis respetos para que me revelase que éramos víctimas de un complot. Vale, mi respeto. Que este es un buen genio. Tu respeto, ¿ves? Vale. Qué tío. No pensaréis que soy tan maleducado como para conocer a una dama y no piropearla, ¿eh? Todo se reduce a mera cortesía, hermano. Cortesía. El general Leo ha muerto. Kefkan le asesinó. Mira, ahora se tiene... Don Leo muerto. Qué pérdida más dolorosa. Era una de las pocas personas del imperio con sentido común. Tenemos que plantear de nuevo la situación. Dadas las actuales circunstancias. Volvamos a la nave. ¿Os puedo acompañar? ¿Y ustedes? Es de esta aldea. Desciende de los magos. Puede convertirse en un poderoso aliado. Me aseguraré de que esta sea la última vez que el imperio abusa de su poder. Pagarán caro por lo que han hecho. Yo también quiero ir. Ni pensarlo, jovencita. Y se ríe. No podemos permitir que una niña se entrometa en nuestros asuntos. Pero, ¿de qué vas decidiendo por mí? El musculito es este. Vaya pico tiene la cría. Ah, sigue así que te pintaré. ¡Ja, ja! No, Ren, no lo hagas. Vale, está bien. Total, tampoco te quedas en casa cuando se te dice que lo hagan. No, lo mismo. Toma. Vamos, en marcha. Hala, todos en marcha. Y a ver qué pasa. ¿Qué te pasa, guapetón? ¿Cuántos años tienes? 10 por... Voy yendo, ¿vale, tío raro? ¡Ja, ja! Hay que ver lo rápido que crecen. Cuando seas mayor, te van a llevar los novios. Toma ya. Claro, ahora hay que replantear la estrategia. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Final Fantasy VI Pixar Remastered presente en este recopilatorio para Nintendo Switch, que es una maravilla. Gracias de verdad por disfrutarlo con nosotros. Gracias por seguir la serie. Os esperamos en el próximo episodio, por supuesto, disfrutando de esta maravilla. Nada, muchísimas gracias como siempre por apoyar los gameplays, por darle me gusta, por suscribirse al canal, por compartirlo en redes sociales, por haber llegado hasta el final. Y nos vemos en el próximo vídeo. No dejes de jugar, no dejéis de vivir. ¡Yeah!